La doctora Lorena Hernández nos acompaña esta mañana, directora del Instituto Jalisciense de Salud Mental aquí en el estado de Jalisco, y es que hay una campaña para estar en el tono de la Navidad, que es precisamente Navidad en Armonía, y nos da mucho gusto que esté con nosotros nuevamente en Revista Jalisco, bienvenida. Gracias, Trini, siempre un gusto estar contigo. El gusto, de verdad, es que es de nosotros, porque ya estamos a punto de comenzar con estas fiestas, con estos llamados a la reflexión, ¿cuál va a ser tu propósito de fin de año, de año nuevo? Empieza una gran cantidad de promoción a hacer conciencia de por qué estamos en este mundo, y en esa reflexión, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Que fíjate, acabas de decir, acabas de dar, como dicen, en el clavo, la Navidad es una época del año que no pasa desapercibida, o sea, en otras festividades religiosas puede ser que sí, pero la Navidad definitivamente no. Entonces, la Navidad es una época donde se remueven muchas emociones, donde la gente, como dices, hace reflexiones, se acuerdan de los, por ejemplo, se viven mucho más los duelos, de la gente que perdieron, más en esta época, desgraciadamente, donde tenemos tanta inseguridad y tantísimas personas sufren de pérdidas de familiares. Entonces, lo que hemos estado invitando a través del Instituto y de su campaña de promoción prevención es desmitificar que realmente en esta época hay más depresión y más suicidios. No es cierto. Eso no es cierto. Hay más nostalgia, puede haber tristeza, pero no hay, como tal como depresión no hay, porque para tener depresión es un cuadro donde hay mucha tristeza, desánimo, poca energía, que es donde la persona por lo menos está 15 días a un mes con estos síntomas de forma consecutiva. Esto es pasajero. Esto es pasajero, exactamente. Y entonces lo que queremos invitarlos es que realmente en esta época adquieran hábitos de vida saludable, que tengan más equilibrio en su vida, por ejemplo, en el tema de gastos, ¿verdad? Que no se empiecen a desatar con los gastos, que viene el aguinaldo. Entonces, realmente que se tenga un equilibrio hacia tener una Navidad donde lo más importante sea vivir los valores, vivir en familia, acercarse a los que están lejanos. Entonces, de manera que la persona realmente tenga un equilibrio emocional. Debe haber un consejo muy diferente para las edades. Debe haber un consejo para los adolescentes o los menores. Debe haber un consejo para los adultos, adultos mayores. Cada uno vive, yo creo que estas fechas de manera muy especial, ¿no? Sí, definitivamente. Los niños y los adolescentes lo viven más como con un afán de que les van a regalar, ¿no? ¿Cuál va a ser el nuevo aparato que les van a regalar? ¿Puede haber frustración cuando el niño en lo material no ve reflejado el que se cumplan sus objetivos? Sí, claro. O sea, definitivamente un niño que no le llega su cartita del niño Dios completa o a Santa Claus, ¿verdad? Que no le llega completa, claro. Entonces, esa es la parte donde los papás tienen que compensar que lo material no es lo más importante, sino la unión familiar, la convivencia y otro tipo de regalos también, por ejemplo, el estar juntos, o sea, que lo valoren como un regalo. O por ejemplo, al revés, no que reciban, sino que regalen. ¿Cuántos niños no tienen ni un juguete? O sea, ¿cuántas campañas se hacen de donación de juguetes? Porque hay niños que no reciben ni un solo juguete y hay niños que ya en su cuarto no les caben los juguetes. Entonces, aparentemente la gente con más dinero, una mejor posición social, podría pasar una mejor Navidad, pero no es así. A veces lo más importante es la armonía, la unión, tener una red de apoyo fuerte. A veces puede ser que no sea tu familia, pueden ser los vecinos que se juntan, que ya hacen la posada, que se juntan para hacer la cenita. Unos ponen una cosa, otros ponen otra. Entonces, ¿a qué vamos? A que le des el valor a ser una persona que tienes una dignidad como ser humano y que lo más importante es lo que puedes palpar, lo que puedes palpar que es el cariño, el amor, la convivencia. Eso es lo más importante. En esta parte, y entramos a estos sentimientos y emociones que son como muy cotidianos, pero cuando no se saben tratar, cuando no se saben armonizar, ¿se puede llegar a complicar? ¿Pasado el fervor de la Navidad, el fervor de la fiesta de fin de año, etcétera? ¿Cómo se recibe un enero 2019? ¿Cómo nos preparamos para recibirlo? Cuando vienen, sobre todo para los papás, unos gastos muy importantes, ingreso nuevamente a la escuela, los chicos dejan de esta parte holgada, rica, de disfrutar el día, para empezar con la disciplina nuevamente. En esta dinámica nuevamente del trabajo, olvidas al abuelo y a la abuela, visitas menos. ¿Cómo es, después de este furor, regresar a la vida normal? Bueno, aquí lo ideal sería prevenir, ¿verdad? Prevenir cuánto dinero vas a dejar para enero, como dices tú, para los gastos de escuelas, la renta de la casa, del departamento. O sea, la gente debería de prevenir que la Navidad dura escasos del 25 de diciembre al primero del año, cuando mucho, o a reyes, que ahora sí que religiosamente ese es el tiempo de Navidad como tal. Entonces, los invitaríamos a prevenir esas situaciones, a ser más sensatos con sus gastos, a que se den cuenta que no es un regalo lo que te gana el amor de las personas. Entonces, yo, que tengan un equilibrio, insisto, en una mayor unidad familiar. Acabas de mencionar muy bien a los adultos mayores. ¿A cuántos adultos mayores los visitan? El otro día alguien me decía que hacer, por ejemplo, labor social en ciertos asilos donde no hay quien ni siquiera les empuje una silla de ruedas a unos viejitos, ¿no? Por ejemplo. Pero sí, ¿qué hacer para que en enero no tengan depresión, porque ya no tienen dinero? Previniendo. Definitivamente, la mejor medicina es prevenir. Hacer conciencia de que tienen que tener una distribución de sus gastos, de manera que entrando el año no lleguen sin nada, más que con deudas. Exactamente, hay que prevenir. La parte económica es uno de los motivos principales de la posible depresión o esta tristeza de no poder lograr algún objetivo. Fíjate que dices algo importantísimo, sobre todo en el tema económico, a quien más le pegas a los varones, a los hombres, a los hombres que son responsables. Yo he escuchado, inclusive, de hombres que están desesperados porque no tienen empleo, porque no pueden darles el nivel de vida. Es más, un nivel de vida digno a su familia. Ese es un factor muy importante, inclusive, para tener ideas de muerte o, inclusive, cometer suicidio. ¿Cómo lo pueden resolver ellos? Ellos, pues, en primer lugar, sabiendo que están pasando por un mal momento, que están tristes y pidiendo ayuda. Al hombre le cuesta mucho trabajo pedir ayuda, inclusive lo ven como un síntoma de debilidad. Inclusive, una vez me decía un paciente que para él había sido muy frustrante tener que acudir a un psiquiatra, porque decía, es que, ¿cómo es posible que yo solo no pude? Entonces, esta es la parte, vuelvo, y es algo que no debemos olvidar, esa red de apoyo. En la red de apoyo, ¿qué hacemos? Cuando te conoces dentro de tu familia, empiezas a detectar cambios muy tangibles o no tan tangibles, no tan grandes en la persona, ¿no? A lo mejor ese hombre se vuelve más callado, está más irritable, más intolerante, habla mucho de, por ejemplo, de, a lo mejor estaría mejor sin mí. Entonces, ese es el momento en que hay que abordarlo, hablar con él, recomendarlo, inclusive que marque un teléfono de intervención en crisis para que lo orienten, pero que sí se atienda. Porque, insisto, los hombres muchas veces se callan y no dicen cómo están sus sentimientos. ¿Cómo en este momento pueden y es suficiente con que lo compartan con su familia? ¿Eso va a aligerar su estado de ánimo más depresivo o de este estrés? ¿O ustedes van a estar ahí las 24 horas atendiendo línea telefónica en esta temporada? Sí, 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 definitivamente. No me digan, 24 y 25. Hay cambios en el gobierno, pero en la línea de intervención en crisis tenemos a los operadores puntualísimos contestando las llamadas. ¿Pero el 24 en la noche? 24 y 31 en la noche siempre hay personal. Solo les pedimos que no hagan llamadas falsas, que no ocupen el tiempo de personas que realmente lo necesitan. Y que están sacrificando su Navidad, están sacrificando su estado de familia, de convivencia, de todo esto que vale mucho. Yo siempre he pensado, cuando a mí me tocaba estar un 24 en un hospital, decía, pues a alguien le toca estar, ¿verdad? Entonces, sí, que tengan la confianza, que sepan que el 24 a las 12 de la noche a las 11 de la noche les va a contestar un psicólogo, una psicóloga de salme que les puede ayudar, que les pueda apoyar. ¿Podemos concluir que estos estados de ánimo cambiantes, esta tristeza, esta pudiera ser ansiedad, etcétera, se va a presentar, pero se presenta igual en el resto de los meses del año? ¿O si hay un incremento? Hay un incremento, insisto, en la nostalgia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si una mamá perdió un hijo, o perdió a su madre, entonces, aquí, ¿qué sucede? Se vienen los duelos, ¿no? Lo que se llaman las crisis de aniversario. Cuando una persona tiene un duelo, en ciertas fechas, ese duelo se vuelve más evidente, se vuelve más doloroso. Entonces, pasa unos momentos de tristeza, pero con un estímulo positivo, con una ayuda, con la compañía de alguien, esa tristeza se supera. ¿Se vale sentarnos y empezar a platicar de la persona que se fue, de manera que hasta salen las lágrimas y permites vivir el duelo nuevamente? ¿Se vale? Totalmente, totalmente. Es muy válido. A mí me sucedió el otro día que ponía el nacimiento en mi casa, en tu casa. Gracias. Se me salieron las lágrimas. ¿Por qué? Porque me acordaba, me entró mucha nostalgia de cuando yo ponía el nacimiento en casa a mis papás y mi mamá me acompañaba, mis padres ya no, ya están en el cielo los dos. Entonces, claro, claro que se revueve uno, pero son sentimientos bonitos porque es una forma también de demostrarle a uno, al que ya se fue, pues que sigue estando presente, ¿no? Dicen que el olvido no es cuando el olvido empieza, cuando realmente ya no te acuerdas de esa persona, ¿no? Entonces, sí, sí es sano acordarse de los que ya no están, pero sin manejar culpas. Por ejemplo, aquí el problema es cuando la gente empieza a manejar culpas y eso se complica, entonces la persona empieza a manejar, inclusive puede caer en una depresión. Entonces, hacerlo de una forma sana, manejar la nostalgia de una manera sana, sí es algo positivo. A ver, manejar la nostalgia, manejar el perdón, ¿se vale en esta temporada? Muchísimo. Yo los invitaría que sería la época en que más deberíamos de perdonar, porque a veces estamos enojados con nuestros familiares, con nuestros amigos, por verdaderas niñerías, cosas que no son importantes. Entonces, las personas rencorosas sufren mucho, es más, hay estudios donde la gente que retiene sentimientos negativos tiene más tendencia al cáncer, se enferma más de cáncer. ¿Por qué? Porque son sentimientos negativos y el sentimiento negativo te enferma. Entonces, las personas rencorosas sufren muchísimo porque siempre están pensando en lo negativo y no disfrutan con todo lo positivo que tienen a su alrededor. Entonces, claro, hay que perdonar, hay que olvidar y sobre todo, hay que disfrutar al que tienes al lado. Y si no está la fiesta así como que a todo lo que va y la felicidad, etcétera, cada quien desde su trinchera. Si toca este momento de hacer una reflexión y de voltear a ver a nuestros nietos o nuestros sobrinos, nuestras hermanas desde este punto, está perfecto, no pasa absolutamente nada. Yo creo que te adorna más darle un buen abrazo a alguien que un bellísimo árbol de Navidad. Porque el árbol de Navidad el 7 de enero ya está en la basura. Y el abrazo que le das cálido, afectuoso, con todo tu cariño a alguien, va a permanecer mucho tiempo. Pues vamos a darnos permiso. Claro que sí. ¿Verdad? Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias por esta recomendación. Una Navidad en armonía y ojalá lo logremos todos los que estamos por supuesto viendo y escuchando a la doctora Lorena Hernández que para nosotros es un gusto tenerla y que le deseamos unas excelentes fiestas. Igualmente, muy feliz Navidad y que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. Muchísimas gracias. Igualmente en casa. Igualmente en Salme, por supuesto. Vámonos a la pausa y volvemos. Regresamos a Revista Jalisco.